Un gobierno mundial, un gobierno mundial, y eso necesariamente pasa, y no puede ser de otra manera, por la eliminación de los estados-nación del planeta. ¿Cómo ocurre aquello? Bueno, si en siglo XX se quería o se intentó realizar por medio de la fuerza, guerras, el modelo en siglo XXI es hacer colapsar a los estados-nación por dentro, deconstruirlos formalmente, de sus retratos. Y la deconstrucción no es destrucción, es el cambio de sentido de las cosas que eran de esta manera y con esta naturaleza, por las cosas de esta otra manera, con otra naturaleza, con otro sentido. Bueno, ahí está. ¿Qué hace la propuesta de construcción de los expertos? Deconstruir al estado-nación chileno. ¿Y por qué es tan importante tener siempre presente de que se trata entonces de un dictado de orden supranacional, propio del globalismo? No porque lo digamos nosotros, es porque los mismos cocineros de este proyecto lo han dicho. Veámoslo. Esto no lo edité, simplemente se los muere. Dar un cordial saludo a esta audiencia que hemos dispuesto para los embajadores de los estados miembros de la Unión Europea, con representación en Chile, de la Unión Europea en Chile. Nosotros hablábamos justamente de la nueva era, la nueva etapa que viene de la relación de la Unión Europea con Chile. Y donde Chile tenía que dar espacio justamente a poder entregarle toda la proyección necesaria que implicara justamente darle ese cauce y ese espacio para la relación con la Unión Europea, que son nuestros socios naturales, con los que compartimos justamente valores, principios, tradiciones y visiones respecto de la globalización y cómo somos capaces justamente de enfrentar los desafíos globales que vienen por delante. No solo por alusiones, presidente, porque me dijo que también dijéramos cuestiones concretas donde estamos trabajando. Precisamente en el proceso constituyente estamos apoyando el proceso, el primero fallido y este actual que esperamos sea exitoso, a través de distintos proyectos de cooperación que permiten compartir las experiencias constitucionales concretas de los 27 estados miembros. No tenemos una fórmula mágica, no existe una fórmula mágica, existen muchas fórmulas, hay que afinar distintos conceptos, distintos equilibrios, pero en todo caso compartimos la visión del Estado democrático y social de derecho. En respecto al derecho internacional y el multilateralismo, incluyendo el rol de instituciones como las Naciones Unidas, podrían encontrar un lugar más fortalecido aún en respecto a lo que hay ahora en la nueva Constitución. En el carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y además presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quiero señalarle que tenemos un firme compromiso, fue uno de nuestros bordes que trabajamos justamente los mandantes, los presidentes de partidos y los parlamentarios, para sacar adelante justamente un proceso constitucional, que Chile es un país que no va a cambiar desde el punto de vista de ser un país que respeta como piedra angular los derechos humanos y donde ciertamente vamos a avanzar en un Estado social y democrático de derechos, tal como lo fue planteado durante la negociación de las bases o principios orientadores y no me cabe la menor duda que además el proceso se va a desarrollar desde el punto de vista del respeto justamente de los pactos internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos fundamentales. Estamos convencidos además que los desafíos que tenemos son colectivos y son globales. Yo soy el único senador republicano que fue electo en la elección con la bandera republicana y fui presidente del partido republicano hasta mediados de septiembre del año pasado. Me tocó la presidencia durante la campaña del rechazo y hubo cambio de directiva. Y quiero adherirme al tono que han escuchado del senador Chaguán. Y quiero adherirme al tono que han escuchado del senador Chaguán. Hay una nueva constitución que una a los chilenos es el tono que va a tener el nuevo consejo y ese es el tono que domina a los consejeros republicanos que probablemente era parte de la pregunta que la embajadora estaba haciendo. Así que el tono que le habla el senador Chaguán es el tono también del partido republicano. El tono que le habla el senador Chaguán es el tono también del partido republicano.